En YES Prep hemos estado ocupados trabajando para prepararnos para el regreso seguro de los estudiantes y el personal en el otoño. Seguimos comprometidos con la educación rigurosa y el éxito de sus hijos en camino a la universidad, por lo que estamos implementando medidas adicionales de salud y seguridad para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas. Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos un año exitoso ya sea en clase, en persona o en línea. Estamos diseñando protocolos pensando en cada miembro de nuestra comunidad y continuaremos adaptándonos según sea necesario. La elección de los padres es importante, y entendemos que cada familia tiene preocupaciones sobre el riesgo a rutinas diarias mientras coexiste con el coronavirus. Queremos que sepa que YES Prep lo ayudará a tomar la mejor decisión para usted y su estudiante. YES Prep ofrece dos opciones de programas de aprendizaje. Aprendizaje 100% en línea en casa o 100% presencial en las escuelas. Los padres son libres de cambiar su opción después del primer ciclo de calificaciones. En YES Prep, en cada salón en línea o en persona, todos los estudiantes participan en un aprendizaje riguroso que los prepara para la universidad. Sabemos que el comienzo de la escuela se sentirá diferente, por eso creamos este video para mostrar lo que los estudiantes pueden esperar cuando regresen al salón este otoño. Nuestros procedimientos de seguridad comenzarán antes de que los estudiantes lleguen a la escuela. Los autobuses se limpiarán y se desinfectarán diariamente, y todos los estudiantes, conductores y monitores tendrán que usar máscaras. Si su estudiante necesita una máscara, su escuela le dará una. Los estudiantes deberán usar la máscara durante todo el día, todos los días. Cuando los estudiantes aborden el autobús, se les proporcionará un desinfectante de manos. Antes de que los estudiantes lleguen a la escuela, se limpiarán cada área de su escritorio con limpiadores aprobados por el CDC y las áreas del alto tráfico se desinfectarán varias veces al día. Además, habrá desinfectantes para manos y toallas desinfectantes disponibles en varios lugares de cada escuela y en los salones. A todos los estudiantes de adultos, se les tomará la temperatura diariamente con un termómetro sin contacto. Si su hijo tiene fiebre, nos comunicaremos con usted para que lo recoja. Para los estudiantes que eligen instrucción en persona, les estaremos sirviendo comidas saludables a través de desayuno para llevar y desayuno en el salón de clases. Para las comidas en la cafetería, los estudiantes se desinfectarán las manos y seguirán las calcomunías del piso para recoger su comida y regresarán a su salón de clases o se sentarán socialmente distanciados en la cafetería para comer. Para los estudiantes que elijan instrucción en línea, habrá comidas disponibles para recoger en la acera de cada escuela. Las comidas para cinco días estarán disponibles todos los lunes de cada semana para aquellos inscritos en el aprendizaje virtual a partir del primer día de clases. Si no puede llegar a la escuela para recoger comida, visite nuestro sitio web para completar la encuesta y le enviaremos las comidas a su hogar. Los maestros estarán monitoreando los pasillos para asegurarse de que todos los estudiantes se distancien socialmente. En cada salón, los escritorios y las mesas estarán viendo hacia adelante y tendrán protectores de plexiglas transparente para mayor seguridad de los estudiantes. Para proteger la seguridad de todos y minimizar el riesgo del virus, los estudiantes de primaria no rotarán los salones durante el día y los estudiantes de secundaria permanecerán en el mismo salón durante la mayor parte del día. Se proporcionarán descansos para ir al baño a todos los estudiantes durante el día. Los estudiantes se lavarán las manos con agua y con jabón en el baño durante 20 segundos y usarán desinfectante de manos nuevamente una vez que regresen al salón. Ya sea en línea o en la escuela en persona, estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes este otoño. Estamos comprometidos a hacer que el aprendizaje durante este tiempo sea atractivo y divertido. Seguiremos brindando actualizaciones a nuestros estudiantes y sus familias a través de correo electrónico, mensajes de texto, nuestro sitio web y nuestros canales de redes sociales. Si su hijo aún no asiste a una escuela pública de Yes Prep y desea obtener más información sobre nuestras escuelas académicamente excelentes y orientadas en la familia, visite yesprep.org y haga clic en inscríbase. Gracias por su paciencia y comprensión mientras planeamos un fuerte comienzo este año escolar.